El apartado visual es uno de los pilares principales de un videojuego. Es lo primero que vemos, y en muchos casos depende de este que estemos dispuestos a probar el juego o no. Porque aunque no lo queramos admitir es importante, y al menos en mi caso, lo considero algo a tener en cuenta a la hora de valorar la calidad de una obra. Pero cuando hablamos del apartado visual no solemos fijar en cosas como la cantidad de polígonos de los modelos 3D o el estilo artístico de los personajes, y solemos pasar por alto una de las cosas más importantes, los colores. No les damos demasiada importancia porque solemos verlo como eso, simples colores, que solo están allí para decorar. Uos como Shadow of the Colossus o The Music Machine usan ciertas paletas de colores para crear un estilo propio, pero los colores se pueden usar para muchas más cosas, solo que al igual que el CGI en las películas, solo lo notas cuando está mal hecho. Soy Damed Media, y en el video de hoy hablaremos de cómo algunos estudios utilizan los colores para distintos fines más allá de favorecer el apartado visual. Recuerda suscribirte si te gustan este tipo de vídeos y no olvides darle un like. Empecemos. La primera manera de usarlos es para provocar sensaciones, pero de hecho se usa mucho más en el cine. ¿Nunca te has preguntado por qué en las películas yankees que acontecen en México tienen todas un tono tan anaranjado? Si lo comparas con el México de verdad es obvio que las películas se usa un filtro, pero no por razones estéticas. Cuando vemos colores cálidos como el amarillo o el naranja, lo asociamos a un lugar caluroso, y por el contrario, los colores como el blanco o el azul lo interpretamos como un lugar más bien frío. Y esto parece que no, pero tiene un impacto bastante grande en la atmósfera de la película. Si comparamos la reciente Mad Max Fury Road con Mad Max 2, la diferencia es abismal. Claro que una es más reciente y la otra es más vieja, pero quiero que fijes en lo que os transmiten los colores. En Fury Road sientes que la acción realmente está pasando en un desierto donde hay un calor terrible, mientras que en Mad Max 2 no tanto. Ambas ocurren en un desierto, sí, pero las sensaciones que provocan son muy distintas, porque los colores, independientemente de en qué medio se usen, pueden provocar no solo sensaciones, sino también emociones. De hecho, casi que podríamos decir que los colores son la representación de nuestras emociones. Tanto en el cine, en la pintura o en los videojuegos, se puede usar para mostrar lo que siente el protagonista. En el último God of War hay un punto en la historia en la que Atreus escapa y Kratos lo pierde de vista. Como es normal en un padre, Kratos está muy preocupado porque no sabe si su hijo está en peligro o no, y los desarrolladores nos lo hacen saber. Hay una niebla espesa que no nos permite ver más allá de unos metros. El escenario es laberíntico y además usan colores fríos que nos ayudan a entender la tensión que siente Kratos en ese momento. Pero al final de la misión nos encontramos a Atreus sano y salvo, y ahora estamos rodeados de colores vivos. Es gracias a contraste con los colores fríos que hemos visto durante todo el nivel, que el simple hecho de estar rodeados de estos colores verdes y naranjas nos transmite paz y seguridad. O en Journey, donde nuestro progreso en la experiencia es indicado por los colores de nuestro entorno. Amarillo cuando estamos en calma por el desierto, azul oscuro cuando hemos caído, y tonos verdes cuando estamos en el misterioso cementerio bajo tierra. No hace falta que el juego nos cuente nada, y de hecho no lo hace. ¿Por qué usa los colores de una manera tan cuidada que nos hace saber qué siente el personaje y nos cuenta un poco más del entorno? Porque sí, esta es la segunda manera de usar los colores, para contarnos más de nuestro entorno. Hollow Knight es un gran ejemplo de esto. Mientras que hay algunos niveles donde el color predominante es el rosa o el verde, la mayoría de los escenarios usan colores negros y azules oscuros, lo que crea una atmósfera bastante misteriosa. Y tiene sentido, la ciudad es tan decaída y hay muchos misterios y peligros que nos esperan en cada esquina. Pero llama la atención que cuando matas a ciertos enemigos, salen unas partículas naranja bastante llamativas teniendo en cuenta las paletas de colores del resto del juego. Su color las hace destacar frente a los colores oscuros del fondo, y puede parecer que estén allí por simple estética, pero no, están allí por algo. Durante todo el juego estamos peleando contra una infección que, efectivamente, es de color naranja. Esta infección afecta a la gran mayoría de enemigos, y por decirlo de alguna manera, los posee, pero no todos están afectados por esta enfermedad. Es por eso que cuando matamos a ciertos enemigos su sangre es naranja, nos está recordando que estamos peleando contra esa enfermedad. En Hollow Knight apenas hay momentos donde alguien hable, así que sería difícil recordar que hay una infección de tal magnitud si no se usasen recursos como estos. Nos recuerda todo el rato al enemigo al que estamos combatiendo, y la historia tan interesante que le precede, y creo que es un muy buen detalle que ayuda a crear cohesión con el mundo que nos rodea. Otro buen ejemplo de esto es la saga Bioshock. En el primero nos encontramos en Rapture, una ciudad subacuática en ruinas donde el caos reina. Está lleno de enemigos por todas partes, y el uso de la violencia es algo bastante recurrente. El escenario es un elemento fundamental, por supuesto, pero los tonos azules y verdes que llenan la ciudad nos ayudan a comprender la decadencia del lugar. Sin embargo, si miramos los colores de Columbia, la ciudad de Infinite, podemos deducir que se encuentran en una situación bastante diferente a la de Rapture en el primer Bioshock. Se usan tonos amarillentos y rosados, cosa que nos indica que es una ciudad más o menos funcional donde la violencia no es algo tan habitual como en Rapture. Por último está la que yo considero que es la manera más interesante, usar los colores como mecánica. Y si hay algún juego que lo hace muy bien, ese es Mirror's Edge. Puede que no suene el nombre, pero estoy seguro que en cuanto veis algún gameplay lo reconocéis enseguida. Esto es porque tiene un estilo artístico muy particular donde abunda el color blanco y luego algunos colores complementarios muy saturados como el amarillo o el azul. Eso es lo que lo hace tan reconocible. No es habitual encontrar una paleta de colores tan limitada y encima que sus colores tengan tonos tan brillantes. Creo que encaja bastante bien con el aura futurista que tiene el juego y con el tipo de gameplay que tiene. Es básicamente un juego de parkour bastante dinámico donde tienes varias opciones para llegar a un mismo sitio. Tampoco es un mundo abierto, pero sí que puedes decir cómo sobrepasar los obstáculos que tienes delante. Pero durante el proceso de desarrollo se dieron cuenta de un problema que rompía totalmente con el gameplay. No habían demasiados colores y eso hacía que el jugador no diferenciase las partes del escenario que estaban para interactuar o las que estaban para decorar. Esto no sería problema en un juego que buscase ser más pausado, pero Mirror's Edge buscaba todo lo contrario. Tener un gameplay muy rápido donde moverse por el escenario sea algo fluido. Fue entonces cuando añadieron una mecánica llamada la Vision Runner. Esta consiste en que algunos elementos del escenario pasan a ser de color rojo cuando está cerca, para que sepas que puedes interactuar con ellos e incluso que te indiquen por dónde debes avanzar. Es muy útil y logra hacer que no debas frenarte para buscar dónde debes ir, pero eso tampoco le quita dificultad, porque lo complicado no es saber por dónde ir, sino no caerte en el intento. Pero lo interesante es que no solo se queda aquí. Durante todo el juego entiendes que el rojo es una buena señal, es lo que te guía por el escenario, es como un faro. Pero hay un nivel donde al contrario de los demás, todo el decorado es de color rojo, pero está hecho a propósito. Está hecho para desconcertarte, para que vayas lento y no sepas cuál es el siguiente paso que debes tomar. Choca con el estilo de juego que hemos visto hasta ese momento, es un nivel que lo sientes fresco y aporta unas sensaciones distintas a la rapidez y dinamismo de los niveles anteriores. Otro juego que hace uso de los colores de una manera bastante curiosa es Splatoon. Este shooter sacado por Nintendo no es el típico shooter parecido a Call of Duty, donde ganará que más enemigos mata, sino que se trata de intentar conquistar el máximo terreno posible. Para ello tienes distintas armas que en vez de disparar balas, disparan pintura, con la que llenarás el máximo escenario posible para así vencer. Pero lo interesante es que puedes moverte mucho más rápido nadando por estas piscinas de pintura, y a la vez sirve para recargar tu munición. Esto hace que ambas mecánicas combinen muy bien. De hecho, no puedes usar una sin que tarde o temprano te haga falta usar la otra. Splatoon es un shooter distinto, donde quizás no usa tanto el color explícitamente como una mecánica, pero aporta muchísimo a lo que es el juego, y siendo sinceros, me gusta tanto que no quería dejarlo fuera del vídeo. Podría haber hablado de Portal y de cómo pasa de usar tonos blancos a tonos naranjas y rojos en la segunda parte del juego, o de Ricor, donde los colores de los enemigos marcan sus debilidades, e incluso de Metroid, y el uso de los distintos colores según la importancia en la escena, pero entonces el vídeo sería demasiado largo. Ejemplos hay muchísimos, y seguramente me habré dejado casos más interesantes de juegos que desconozco. Sin embargo, creo que aún se puede explorar más en este campo. Se ha demostrado de sobras que los colores son algo muy importante dentro de cualquier arte, pero estoy seguro que aún se pueden crear juegos que los usen de maneras aún más interesantes de las que hemos visto en este vídeo. Si conoces juegos que hagan buen uso de los colores, no dudes en dejármelo en los comentarios. Ya sabéis que me encanta leeros. Dadle a like si os ha gustado y no olvidéis de suscribiros si no lo estáis. Gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.